A esta hora se lleva a cabo un diálogo entre una delegación del Sindicato de Hogares Infantiles de Colombia y la dirección del ICBF. Afuera de la sede principal continúan las manifestaciones. Exigen el aumento del presupuesto en un 7,6% como lo había anunciado el gobierno. Yulia Morales se encuentra allí y nos tiene los detalles. Yulia, buenas tardes. Carolina, buenas tardes. Y pues sí, continúan las manifestaciones pacíficas como lo ha indicado el Sindicato de Hogares Infantiles de Colombia. Yulia Morales, precisamente nos acompaña a esta hora Yadina Tibavija, directora de un hogar infantil de la localidad de Usaquén. Precisamente ustedes hablan de ese aumento salarial y también ese aumento del presupuesto del 7,6%. Sí, claro, el gobierno autoriza ese aumento del 7,6% y para nosotros en el presupuesto no nos aumentan sino el 2%. Tenemos personas con salario mínimo. De hecho, de solo entrada ya tenemos déficit en el presupuesto. Entonces, eso es lo que estamos exigiendo, un aumento en el presupuesto. Nuestros niños y niñas merecen una atención digna. Obvio, le estamos prestando, pero nos está tocando con las uñas. Entonces, estamos solicitando eso. Señora Yadira, hasta el momento están ya en la mesa instaladas, están en mesa de diálogos. Allá adentro, ¿qué esperan ustedes de hoy, de esta mesa que se instaló? Pues que nos den soluciones. En este momento no han llegado hasta ahora a ningún acuerdo. Están trabajando desde anoche. Anoche estuvieron a las 9 de la noche, pero hasta el momento no nos han dado ninguna solución. Y pues aquí nos mantenemos hasta que no nos den soluciones concretas. Señora Yadira, muchísimas gracias por esta información. Pues yo les comento que nosotros hemos estado en comunicación con la oficina de comunicaciones precisamente del ICBF y ellos nos han dicho que la mesa en este momento la encabeza la subdirectora general y el director de primera infancia de aquí del ICBF y la delegación, como ya les habíamos contado, de los sindicatos de hogares infantiles de Colombia. Esperamos que sobre las 2 de la tarde llegue la directora general del ICBF y se termine concluyendo un buen acuerdo. Esa es toda la información que se genera hasta el momento desde la sede principal del ICBF para el sistema informativo del Canal Capital, Yulia Morales.